¿Qué es la empresa de Benito Rogio? ¿Qué es la empresa de Benito Rogio? Y en teoría mañana empezarían con las obras. ¿Se va a mandar mucho tiempo esto? Ellos nos dicen que de mediar buen tiempo, que todo dice que sí, que no llovería en estos días, aproximadamente son entre dos y tres días cada uno de los cruces. ¿Se va a hacer asfalto flexible en principio, no va a ser concreto? Es flexible, es lo mismo que hay ahora, se saca la carpeta existente, se hace fresado, compactación y luego se coloca de nuevo el áfago. ¿Va a haber desvíos, digamos, eso va a ser la molestia para los vecinos? Sí, lamentablemente van a tener que tener un poco de tolerancia, quizás salir un ratito antes para llevar a los chicos a la escuela o para trabajar. Teniendo en cuenta eso, se está trabajando ya ayer en forma coordinada la empresa con la gente de Guardia Urbana para efectuar la señalización, los desvíos correspondientes, tratar de generar la menor molestia posible a los vecinos. ¿Por qué se demoró tanto? Ellos manifiestan que era una cuestión referida al tema del régimen de contrataciones de ellos, que tenían que esperar plazos, pero bueno, esperemos que mañana se alarguen concretamente con la reparación.